Desde Espacio Yoga Moreno, hoy te proponemos realizar una meditación con una visualización creativa que es ideal para aquellas personas que desean manejar de una forma adecuada el estrés y que se sienten bloqueadas porque algo los traba y no saben cómo avanzar en su camino. Lo primero que vamos a realizar es adoptar una postura cómoda para esta meditación. Puede ser acostado, boca arriba, también sentado, con la espalda bien apoyada y los pies en el suelo y si sabes hacer alguna postura de meditación como la de loto y te resulta confortable, también la puedes adquirir en este momento. Una vez que tenés la postura adoptada que has elegido para esta meditación, vamos a cerrar los ojos o mantenerlos apenas entreabiertos. La respiración va a ser siempre por nariz, tanto para inhalar como para exhalar, a menos que haya alguna dificultad física que te obligue a respirar también por la boca. Ahora vamos a respirar, inhalando por nariz y llevando el aire a la región del abdomen y al exhalar vamos a descomprimir la región del vientre. Inhalo, el ombligo sale, exhalo y el ombligo se hunde. Inhalo, inhalo, me relajo, exhalo y me relajo. Para procurar que todo el cuerpo esté cómodo, relajado y soltar aquellas partes que puedan aún percibirse tensas, vamos a darle un buen tono muscular a cada parte del cuerpo, sincronizándolo con la respiración. En la próxima inhalación, contrae bien la musculatura de tus pies y de tus piernas con gentileza, pero inhala y contrae. Y al exhalar, solta, afloja los músculos, exhalo por nariz. Inhalo por nariz y voy a contraer la región del abdomen, del torso, de la espalda. Exhalo por nariz y aflojo, descomprimo. Ahora voy a contraer las manos y los brazos cuando inhalo y cuando exhalo, aflojo. Cuando inhalo en este momento, contraigo el cuello, el rostro, la cabeza y cuando exhalo, relajo. Me sirve para darme cuenta la diferencia entre un momento y otro y como muchas veces le somamos una cuota extra de estrés, de tensión a nuestro cuerpo que no es necesario, que no es necesario tampoco para hacer los movimientos, para desplazarse. Es simplemente un estrés que ahora relajo, suelto y dejo ir, como si cortara una cadena. Si aún percibo alguna zona del cuerpo que sigue tensa, contracturada, puedo repetir en este momento ese ejercicio en el sector que localizo que necesita más trabajo. Siempre inhalando por nariz al contraer la musculatura de ese sector y al exhalar también por nariz, aflojo y descomprimo. Si mi cuerpo ya está completamente relajado, disfruto de la sensación de relax en los músculos, en las articulaciones, en los huesos y empiezo ahora a disponer mi mente, mis emociones para hacer un paseo mental. Le vamos a permitir a nuestra mente que nos lleve a un paseo hacia un rincón de armonía, escuchando los pájaros, escuchando el sonido de la naturaleza. Vamos a imaginar de esta forma que estamos en una zona de montaña, en un valle, en un valle bien verde, con flores. A lo lejos puedo visualizar las montañas, con un color intenso, agradable. Cerca de donde estoy pasa un camino, por eso puedo escuchar los ruidos de algún auto y alguna persona que pasa andando a caballo o en bicicleta, disfrutando del sol, del aire. Puedo ver a lo lejos, la perspectiva es extensa. Hacia donde mire hay muchos colores intensos y agradables. Puedo ver y despejarme. El sol es radiante, el cielo tiene un color celeste hermoso. Las flores que me rodean me regalan su perfume. Si deseo, puedo tocar alguna flor, algún pétalo o alguna de las piedritas que están ahí. Cerca mío también veo que hay un bosque y percibo ese perfume a pinos, eucaliptos, álamos. Tengo deseos de caminar por ese bosque. De lejos parece como muy cerrado, pero cuando me acerco veo que hay claros, que hay senderos, que yo puedo transitar. Elijo por donde voy a caminar sintiendo que el aire acaricia mi piel, el aire que se cuela entre las ramas, entre las hojas, llega purificado por el sol. Cuando inhalo, incorporando a mi ser todos estos aromas del bosque, siento que me renuevo. Y cuando exhalo, descomprimo, aflojo, dejo ir. Inhalo y exhalo. Tengo la absoluta paz de que las energías retenidas que estoy liberando son transmutadas por la naturaleza. Las plantas, los árboles, tienen la capacidad de tomar los desechos y transformarlos en energía positiva nuevamente, con la ayuda del sol, y es lo que están haciendo en este momento también con la energía retenida que estoy liberando. Sé que lo que estoy dejando en el ambiente cambia, se transmuta, gracias a la naturaleza. Por eso no le va a hacer daño a nada y a nadie. Cada vez que inhalo, me renuevo. Incorporo esta energía del bosque y cuando exhalo, aflojo y limpio todo mi ser. Dejo oír pensamientos parásitos, emociones negativas y estancadas, las dejo oír, molestias del cuerpo, dejo que fluyan. Escucho los sonidos que vienen del camino cercano, aquel que yo conozco, y también los sonidos del bosque en el que estoy ahora empezando a transitar. Es confortable, veo cómo se integra aquello que conocía con esto que estoy explorando. Sigo caminando por este bosque y veo que me estoy acercando a un arroyo. El sol brilla en la superficie del arroyo. Parece que es profundo, pero me voy a acercar un poco más, con paso seguro, tranquilo, sintiendo que soy parte de este paisaje. Escucho el agua que fluye y al asomarme al borde del arroyo, me doy cuenta que no era tan profundo como pensaba, que el agua es cristalina, que puedo ver las piedras en el fondo, que brillan con distintas formas, distintos colores. El agua fluye y es una naturaleza encantadora. Veo las plantas que están en el borde y en el agua misma. Veo los peces de diferentes colores, cómo parecen danzar, como pinceladas. Me da ganas de cruzar hacia el otro lado del arroyo. Y percibo que hay unas piedras que parecen marcarme un caminito. Algunas piedras están más sobresalidas que otras. Y me da la idea de que puedo transitar por ahí. Si no sé la temperatura del agua, y esto me produce alguna sensación de no estar del todo cómodo, lo que puedo hacer es llevar mi mano hacia el agua o un pie y percibir la temperatura. Si no sé la temperatura, compruebo que es agradable. Me resulta refrescante. Está fresca pero agradable. Si deseo tomar un poco de agua, también lo puedo hacer y sentir el aroma que tiene cuando lo acerco a mi nariz y el sabor que tiene en mi boca. Si percibo mirarlo simplemente, compruebo la belleza de este arroyo que fluye con naturalidad. Si siento que tengo que acercar alguna piedra más para completar el puente natural que se forma, simplemente aporto alguna otra piedra que encuentro cerca y completo el camino de piedra. Escucho que cerca están los autos, la gente que pasa, lo que me es natural, pero estoy como en un lugar especial, en mi rincón de armonía. Completo este puentecito de piedras. Si lo deseo, puedo tomar alguna rama que me ayude como si fuera un bastón para cruzar y empiezo a cruzar el arroyo. Doy un paso inhalando por nariz y llevo mi pie a la primera piedra al exhalar junto a mis pies. Inhalo, doy otro paso, exhalo junto a mis pies. Inhalo, doy otro paso, exhalo junto a mis pies. Percibo que puedo continuar avanzando, que mis pasos son firmes, que las piedras están seguras, asentadas en el lecho del arroyo. Si me salpico, no pasa nada, me doy cuenta que es agradable. Puedo mirar hacia abajo o puedo mirar hacia los costados como más me guste. Siento el sol acariciando mi piel, una brisa agradable que me refresca también. Estoy por llegar al otro lado de la orilla, doy los últimos pasos a mi ritmo y finalmente termino de cruzar el arroyo. Cuando me doy vuelta, percibo el trayecto que recorrí. Me siento sumamente calmo. Es muy agradable, confortable esta sensación. Me doy cuenta que el sol que brillaba de un lado es el mismo que brilla del otro. Respiro el mismo aire. Lo que primero me pareció difícil, finalmente lo completé y los dos lados de la orilla eran similares. Puedo decidir continuar transitando por este lado, por esta orilla o regresar. Es mi decisión. Puedo disfrutar del canto de las aves. Puedo escuchar los sonidos que vienen hasta mí, percibir los aromas de las flores. Puedo también, si lo deseo, tomar algún fruto que crece silvestre, agradable, puro y llevarlo a mi boca o disfrutar su perfume. Ahora que he decidido si quiero seguir transitando por este lado del arroyo o regresar, emprendo ese camino a mi paso, a mi ritmo, a mi paso, a mi ritmo, integrándome con el ambiente, con el paisaje. Una vez que ya estoy terminando este recorrido, me percibo nuevamente en el lugar en el que me encuentro, me percibo en mi posición de meditación, puedo inhalar profundo y exhalar abriendo los ojos si estaban cerrados o parpadear si estaban entreabiertos, mover mi cuerpo con gentileza. Me doy cuenta que así como de un lado del arroyo era igual que del otro, en mi paseo mental, también esa paz que sentí durante la meditación la siento en este momento. Ese estado de meditación profunda es similar al estado en el que me encuentro ahora, en el aquí y ahora aquí afuera. Cada vez que lo necesite, puedo realizar este paseo mental, depende de mí, depende de practicarlo con frecuencia para que cada vez sea más natural. Y siento que estoy cada vez mejor, mejor y mejor.